Bueno aquí estamos otra vez, ahora vamos a preparar unos ricos nachos, aquí tenemos ya riendo la tortilla y preparando el chorizo. Un poquito de aceite me posee ahí, pero no importa, ya a rato les voy a mostrar cómo se preparan. Acá tenemos ya un poco de tortilla frita, chulo se ve ese chorizo, cuando vayan a comprar si quieren preparar la receta de los nachos les recomiendo que vayan a comprar el chorizo al mercado, no compren en bodega, si está muy culero. Este es el mero bueno, chulo se ve el chorizo. Bueno, ahora voy a enseñar cómo se centran los nachos. Bueno, ya tenemos acá listos los ingredientes, no todos, pero ya está el chorizo y está la tortilla frita, pinches tortilleros. Bueno, a rato ya les traigo un chef directamente desde Ecuador. Aquí van a aparecer todos los ingredientes que vamos a utilizar. Gracias. listo ahora que tenemos todos los ingredientes listos los vamos a cocer durante cinco minutos vamos a basar el chorizo y tomate los chiles jalanteños y la cebolla solamente cinco minutos amigos recuerden y 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